Porque muchos de los que hoy estamos aquí sentados, ya no vamos a estar en el otro periodo. Pasamos de tener dipurratas a tener pucha, botones, figuras decorativas. Hay un diputado que fue un día de estos a un territorio y dijo, yo casi no vengo a los territorios porque los de la esquina me tienen amenazado. Si usted quiere un curul, vaya y gánéselo con la gente, no se gana aquí. Ya no le va a funcionar el que anden recogiendo tierra en un quintal, lo suban a una carreta con burro y le den paz a la gente. Hay una diputada que intervino aquí, que ya casi miren que nos vamos a ver que quizás es el último discurso. ¿Cuál? Le falta tiempo todavía, si esto va a entrar en vigencia hasta las elecciones próximas. En la plenaria 109, diputado Yusulután se saca en los trapitos al sol. Cuando se discutía el tema de la reducción de diputados de la Asamblea Legislativa, Marleni Funes, del FMLN, arremete contra Raúl Castillo, diputado de Nuevas Ideas. Quédate y mira el video hasta el final. Fíjese que hay una cantante mexicana, Paquita la del barrio, que dice, hay hombres que son hombres porque la partera lo dijo, pero pantalones le faltan. Hay un diputado que fue un día de estos a un territorio y dijo, yo casi no vengo a los territorios porque los de la esquina me tienen amenazado. No, no va a los territorios porque la gente no los recibe, no los quiere, no los quiere. Esa es la realidad. Esta es una oportunidad también para darnos cuenta, porque muchos de los que hoy estamos aquí sentados, ya no vamos a estar en el otro periodo. ¿Saben por qué? Porque hasta ustedes los van a cambiar, porque no hicieron bien la plana. Porque, como acaba de decir una diputada, muy emocionada dice, ustedes no son los que eligen, son sus cúpulas. Pero en su partido igual, usted no tiene ni voz ni voto. Decide el presidente. Esa es la realidad del país. Pasamos de tener dipurratas a tener pucha, botones, figuras decorativas. Esa es la realidad de nuestro país. El pueblo va a tomar la última decisión. Y ojalá sea sabia. Y le dé la oportunidad al país de recuperar el prestigio de esta asamblea legislativa. Porque en la campaña 2021, cuando ganó, tomó posesión en esta legislatura actual, se dijo que se iba a acabar, dijo, con la corrupción. La tarea es de la población. Quien deberá hacer una evaluación y un balance de las promesas hechas y que no han cumplido nada. Según ustedes, ¿se van a ver afectados los partidos políticos? No. La población misma se verá afectada en alguna medida. Así es que yo quisiera que dijera ese diputado que fue a decir allá a Usulután que los de la esquina lo tienen amenazado. ¿Cuál es la amenaza que le han hecho? Amárrese los pantalones, hombre. Sea hombrecito. Y reconozca que no va. Porque los mismos líderes que le ayudaron a ganar el curul ya no lo van a apoyar. Y podrán apoyar a alguien de su mismo partido. Pero a usted ya no. Y en esa misma condición están todos ustedes. No lo van a apoyar a ustedes. Porque ustedes han venido a seguir desprestigiando este primer órgano de Estado. Que la medida corresponde a la población al final tomar la decisión. 56 diputados han tenido y no han sido capaces de darle soluciones a los problemas de la gente. Pasarán tres años repitiendo culpa de Arena, culpa del FMLN, culpa... Y muchos se irán de esta asamblea legislativa o nos iremos de esta asamblea legislativa. Algunos con la frente en alto y otros se irán con la vergüenza de no haber tenido decisión propia. Lo dice Marlene Nifunes, el número de diputados es irrelevante si se garantiza la democracia, la participación, la pluralidad y la representatividad. Pero si usted va y le pregunta a la gente qué opina, tendrá muy mala imagen de este órgano de Estado. Cuando un animal se siente acorralado, chilla, gruñe, ataca, tiembla, es normal. Su cazador lo tiene frente. Cuando llegamos a esta asamblea legislativa, la madriguera, llena de ratas, en todo el sentido literal, llena de ratas por todas las instalaciones y ratas en la práctica. Cuando queremos exterminar esa plaga, movemos cosas y es normal que la rata se mueva en una casa que ha sido profanada, abandonada y al final se acorrala en una esquina. Por eso nosotros en esta asamblea legislativa entendimos muy bien cuál es la misión que nos dio el pueblo. Los que no entendieron son aquellos que le hicieron caso a los pajaritos que andan en la mente porque dudo mucho que tengan neuronas y capacidad de pensar y creyeron que con el poder que nos dio el pueblo las cosas iban a seguir igual y hayan estado como en la analogía de las ratas moviéndose de esquina en esquina y buscando de dónde comer. Pero es que miren este día se iba a llegar y que no les quepa duda que con la mayor de las felicidades vamos a arreglar lo que ustedes destruyeron. esta asamblea legislativa nunca más va a ser una madriguera de ratas como la convirtieron ustedes. Ustedes encontraron un negocio en el tema de residuos por eso en este país se empezaron a crear partiditos para que por lo menos por residuos rascaran un diputado y ese diputado les iba a salvar sus finanzas ese diputado muchas veces se convirtió en el voto de oro para temas emblemáticos ese diputado esos partiditos que sacaban todos sus diputados por residuos se convirtieron en el mayor negocio de gobernabilidad de este país miren si ustedes se quieren postular postulense y vayan a traer a 30 compañeros más de allá afuera y postulen los también que compitan si lo que le estamos dando hoy al pueblo es que la población que la señora que vende tortillas el panadero ese con su voto elija qué diputado quiere que se venga a sentar en este curul no no un sistema diputados que tengan calidad yo soy del departamento de usulután en usulután hemos tenido graves casos de diputados sin vergüenzas que vendieron incluso la sangre del pueblo aristide valencia diputado del fmln por usulután en uno de los pleitos de ratas que tuvo el fmln funes el expresidente ladrón asilado en nicaragua lo dijo él aristide valencia entregándole 10 millones de dólares a los pandilleros para que le dieran los votos y así ganó sánchez serén diputado electo por el proceso y la perfecta democracia que tienen estos partidos o que tenían en aquel momento chafik junior fmln 200 mil dólares en juicio por enriquecimiento ilícito eugenio chicas 300 mil dólares robados del pueblo esos son los diputados que parieron esta asamblea legislativa en ese sistema perverso de diputados que elegían calidad merecen un aplauso por los robos que hicieron y es justamente lo que vamos a hacer nosotros hoy quitarles esa posibilidad de que un partido político y que un diputado que no alcance los votos venga a sentarse este curul indignamente si usted se postula y tiene el favor del pueblo bienvenido sea si aquí no es problema 60 diputados van a ser y punto si usted quiere un curul vaya y gáneselo con la gente no se gana aquí aquí podrá decir usted lo que quiera y si es verdad que estamos tan mal no tendrían que preocuparse digo pues porque pasan diciendo que el gobierno que el presidente Bukele que los diputados que la gente nos ve mal entonces si fuera así las cosas van a arrasar diputados y van a tener la posibilidad de crear un sistema que a ustedes les guste vayan convenzan a la gente o es que ya no les va a funcionar sus mecanismos de atraer a la gente ya no les va a funcionar el que anden recogiendo tierra en un quintal lo suban a una carreta con burro y le den paz a la gente ya no les va a funcionar ir a repartirle guaro a los niños ya no les va a funcionar ir a darles paletitas pollardas de plástico negro será que ya no les van a funcionar esas estrategias y por eso han estado en muerte agónica en esta noche le estamos devolviendo el poder al pueblo y se los estamos quitando a ustedes aquí hay diputados que de verdad le hicieron mucho daño al pueblo y tienen que pagar a quien vamos a ir a convencer con el trabajo que hayamos hecho es al pueblo y el pueblo va a emitir una sentencia el día de las elecciones y va a configurar esta asamblea no le tengan miedo a la democracia ya quédense con esas ideas de que van a volver a robar no lo van a volver a hacer este es el salvador de ahora no tiene nada que ver con el salvador donde ustedes fue pidían a sus anchas ya no tiene nada que ver esta asamblea nunca va a volver a ser como ustedes la conocieron lo repito esta asamblea no va a volver a ser una madriguera de ratas aquí va a ser la verdadera casa del pueblo donde las leyes que se hacen aquí van a beneficiar al pueblo y eso lo deben de tener claro nosotros lo tenemos claro no son ustedes los que van a decir que diputado queda o cual se va no se despidan diputados hay una diputada que intervino aquí que ya casi miren que nos vamos a ver que quizás es el último discurso cual les falta tiempo todavía si esto va a entrar en vigencia hasta las elecciones próximas todavía les vamos a dar el tiempo para que aquí convenzan al electorado los queremos ver en el próximo régimen de excepción apoyando en el próximo presupuesto general de la nación apoyando en las próximas iniciativas en favor del pueblo apoyando pero ustedes se acorralaron en una esquina y no se han dado cuenta que no es la fracción de nuevas ideas que los tiene acorralado es el pueblo lo tienen enfrente y a quien le tienen miedo en realidad es al pueblo no le tengan miedo a esta fracción nosotros estamos arreglando lo que a ustedes les faltó valor arreglar y lo vamos a hacer con total certeza de que esto es lo que le conviene a este país es lo que les da